Bacilón, qué rico Bacilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Bacilón, qué rico Bacilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Basilo, que rico Basilo Ya, cha, cha, que rico Bazilón, que rico Basilo Ya, cha, cha, que rico Ya, cha, cha Música 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 Chachacha, qué rico chachacha, vacilón, qué rico vacilón, chachacha, cha-cha-cha, qué rico chachacha. Música 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 Música